El raizar, las raíces negras, un nudo en los frascos, hacer raíz es esto, reconocer dentro del barullo el tallo y la savia, lo que se expande hacia la luz y se hunde en el barro. Presentación. Esto es una mujer, aquí su herida, la herida nombra 365 días con sus noches. Esta mujer, con su sangre propia, da vueltas el colchón y con un palo lo golpea al viento y al sol. Aquí hay mujeres, tienen nombres y apellidos esas mujeres, han caído en el colchón, después en el aire, en la revelación de un palo que se levanta para protegerse de un animal, de un padre, del hijo de otra. Gracias. 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 Gracias.